Exactamente. ¿Tú hiciste algún deporte alguna vez en tu vida? Oye, yo calistenia, que es como la de las barras. ¿Ya? Y nada más. Y no, y abdominales. ¿Y abdominales? No, y como... Es súper deporte, abdominales. No, pero ¿cómo se llama este? Flexiones, flexiones. ¿Cómo se llama este? Flexiones. Este, mira, espérame. ¿Ya cuántas puedes hacer? Una... Me hago dieta, ¿sí? ¿Diestas? Dale. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, que toque abajo, siete, hasta abajo, ocho, abajo, nueve, diez, ya no respiro nunca más. Te desafío que tengáis cinco. No, yo no puedo tanto. Estoy cansado, jefe. Pero se van a ver las pechas. Ahora comenten, cabrón, te ves eso. Ya, ahí va. Dale, Titi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, Titi. Titi, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y cómo andáis para los zapitos? ¿Cuáles son los zapitos? ¿Cómo andan para los zapitos, cabrón? ¿Cuáles son los zapitos? Los zapitos, por un cabrón. ¡Ah, no! Los zapitos ahí, un zapito. Saca el poto. Dos zapitos. ¡Eh, el profesor de educación física! Tres zapitos. ¿No se llama zapitos? No, sentadillas. Son sentadillas. Y los burpits. ¡Ah, eso es así o no? No, ese es el salto del payaso. Ah, es el salto del payaso. Salto del payaso, salto del payaso, salto del payaso, salto del payaso. ¡Ay! Estamos viejos. Licencia. Una semana. Yo cuando era joven, cuando era chica, hacía atletismo. Y hacía salto alto, salto largo. ¿Cuál es el salto largo? Salto largo que vas corriendo y de ¡guau! Y tienes que saltar. A ver, a ver. No, de aquí no puedo saltar. A ver, pero salta de aquí. Porque aparte de en arena, po. ¿Ah, en arena? Claro, para caer blandito, si no, acá te saca inapurra. Yo sabía que hay cuestiones que nunca prendes la vuelta a carneros a avisarla. Sí, pero no la voy a dar ahora. Y la de las patas para... La invertida. ¿Sí? A ver, ¿te ayudo? No, 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 confío en ti, tan loco. No, ¿y tú sabías hacer la invertida? O sea, sé hacerla, pero contra la pared, ponte tú. ¿Y esto aguanta? No. No, mejor no. Veamos si se descuenta por platilla. Oye, pero deportistas, nada. No, nada. Pero hay varios ejercicios más, espérate. Ahora, después de... Y durante estos Panamericanos, yo creo que la gente como que se entusiasma con el deporte, me gusta. ¿Y abdominales? No, abdominales sí, pero todo el mundo hace abdominal. El otro día te vi en la casa haciendo un ejercicio... Ay, te vi en la casa. Pero ese ejercicio que hiciste el otro día, que si te lográis parar, ¿te acordáis? Ah, claro. ¿Y eso para qué? Eso es porque dicen que en algún momento de la vida, ya a medida que van pasando los años, tu masa muscular y esquinética se va deteriorando. Ya. Entonces, chiquillos, ustedes para saber si están bien, tienen que hacer el siguiente ejercicio. Ponte una música sensual, cabros. No, sensual no tiene nada. Eso. Te acuerdas en el suelo. Ay, títe, se te cae, se te cae en la presa. ¿Me lo viste? No. A ver. Entonces, se tiene que levantar del suelo, pero sin apoyar las manos en ningún momento. ¿Ya? Entonces, hace así. Qué momento de televisión, está muy bien. Te levantas así y luego te levantas así, te levantas así. ¡Chachán! A ver, ya, Pati. Si eso no lo puede hacer es porque hay algún problema musculo-esqueleto. Ya, Pati. 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 Ya, vamos, Pati. Y el otro abdominal que esté así, mira, cortito, solo un segundo y yo sé que está, perdón, este es el otro. Acá y con las patas acá arriba, así. ¿Ya? Entonces, este no, este es así. ¡Qué buena posición! Cortito, ¿cachai? Cortito y mira, ahí se te pone la guata más dura con este ejercicio. ¿Viste? Claro, vos estáis moviendo el cuello, vos, Pati. ¡Ve a hacerlo tú! Le está hablando al director, ojo. Le está hablando al director porque el director le dice, pero el cuello, no, vos, si son los abdominales. Esos son los errores que uno comete cuando hace abdominal. Siga la lesión. Hacer con el cuello así, claro. ¿Y elongáis bien? No, no tengo idea de elongar. Porque también uno... Tengo cero elongación, sí. Yo también. Y la otra es que ahí digo, ¡pah! Porque dicen que, como mirada del ciclista. ¿Ya? Mano acá, para acá, ¿cachai? Mano acá, ¡pah! ¿Qué estáis haciendo, Pati? No, esta es parte de la elongación. Acá, te ponía acá, ¡pah! Ay, la mirada sexy. Acá. Acá. Ni bicicleta, nada. No, tú haces bicicleta. Sí, bicicleta. Y en algún momento quise ser elegante y jugar golf. ¡Ah! Otra... ¿Cuánto te duró? Hasta que supe cuánto costaba el deporte. ¿No? Y estaba de moda como jugar paddle. ¡Ay, sí! ¿Alguien jugaba paddle acá? Yo jugué paddle. Sí. ¡Guillermo, nuestro jefecito! ¡Invitamos a Guillermo! ¡Figueroa! ¡Que pase! ¡Que nos cuente! Oye, pero es que por lo general, claro, todos los deportes requieren una inversión. Si tú estabas hablando, por ejemplo, del golf, tienes que comprarte tu palito. Este, perdón, este es un buen deporte. Este, perdón, solo un segundo deporte. Este es un buen deporte. ¿Ya? Abrí esta cuestión, nunca... Sube, mira, sube, Triti. Es que estoy con... Ya, pero subir y bajar. Subir. ¿Me aguantará? Subir. Bajar. Patricio Deportes. Subir. Ya, pero ahí... Bajar. Eso. Bajar. Hacer eso 50 veces en el día te ayuda, Caleta. Exactamente, caminar es muy bueno, pero ya se cansó. ¿No hay un pastelito? Claro. Oye, eso es lo otro, que hacer ejercicio da hambre. ¿No te pasa que después de hacer ejercicio te da más hambre y llega y te come una barraquita? Y ahí, chao. Todas las calorías que vas a gastar. Ya, llegamos. Chao con todos. Bueno, todo eso por los Panamericanos que duran hasta el 5 de noviembre y que, por supuesto, están inspirando a muchos deportistas y a lo mejor, quizás, buscando nuevos, nuevos... Eso. Paso. Se nos dio la palabra. Qué momento, qué momento televisivo del Club de Amigos de la Red que no veíamos algo tan bien logrado. No, 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 no. Claro. Fue un exponente del deporte. De Pinky Winky a esas. Ya. Ay, no.